Música Me fueron a visitar para ver si yo quería trabajar, porque me preguntaron en qué quería trabajar y le dije en la construcción. Pusimos bancos nuevos, colmesas, ahora estamos haciendo lo que son los caminos, las veredas. También trabajamos con herrería, hacemos pozos también, plantaciones. Aprender algo que yo nunca hice. Tenemos cuatro plazas para hacer en seis meses. Este programa es parte de la aplicación de los alineamientos estratégicos de esta Intendencia que tiene como una prioridad central la recuperación de la ciudad y sus condiciones de limpieza. A su vez van a tener un curso de informática una vez a la semana. Recuperamos espacios públicos que han sido deteriorados por el mal uso de los mismos y que afectan la dinámica social de las personas en los barrios. Son 105 jóvenes que a partir de este proyecto están teniendo una oportunidad de trabajo, pero también una oportunidad de aprendizaje, oportunidad de socialización, de reconocerse a sí mismos como ciudadanos, actores que transforman positivamente la ciudad. Hay hijos de migrantes que están teniendo oportunidades para vincularse al Uruguay, vincularse a esta ciudad en la práctica, en la acción, en el aprendizaje. Está también el corte por discapacidad, que generalmente es una doble condición que dificulta el acceso al trabajo. También hay grupos que son hijos de clasificadores, que también han encontrado algunas barreras y resistencias para insertarse laboralmente. El corte, obviamente, de género, los temas de personas afro han estado presentes y le ha dado una riqueza también al conjunto de las personas que trasciende quizás la propia acción y la propia tarea y los propios contenidos de aprendizaje. En la propia interacción entre ellos hay un potencial de reconocimiento y de generación de valor social que es uno de los componentes más importantes que hemos identificado particularmente en este proceso. Conjuntamente con el trabajo con las organizaciones sociales que llevan adelante este proyecto una estrategia que permite en el proceso de práctica hacer obras de calidad y eso es una garantía para que esto se preserve, así como el valor social y la riqueza de la diversidad de jóvenes que han participado. Estamos trabajando todos de la misma edad, está bueno. Yo nunca he trabajado con mujeres porque siempre era con hombres. La verdad, formamos un buen equipo con los compañeros.